Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de cosas que no sabías. En esta ocasión te diré cinco cosas por las cuales la gente se atreve a cazar. Acompáñame. Número 1. Por amor. Todo mundo sueña con una boda de ensueño y más si es correspondida y con la persona amada. Ver a tus familiares y amigos llenos de felicidad y viviendo junto a ti grandes y bellos momentos que guardarás en tu memoria hacen que sea una de las razones por las cuales alguien quiere casarse y más con la persona amada. Número 2. Por dinero. Las personas suelen hacer muchas cosas por dinero. Entre unas cosas es el casarse por interés. Ya sea con una persona muy mayor o con alguien que posee una gran cantidad económica como patrimonio. La combinación de estas mismas es el motivo perfecto para que alguien quiera llegar al altar. Número 3. Por estabilidad. Cuando una persona cree que ya tiene casi todo en la vida y solo le falta casarse para encontrar la estabilidad puede ser que su vida necesite algo. Ellas recurren a esta acción que es el matrimonio creyendo así que de esta manera su vida será plena con la llegada de una pareja y la procreación de los hijos. Número 4. Por la presión social o familiar. La presión social o familiar puede que algunas personas se decidan dar el siguiente paso y se encaminen al altar no estando tan convencidos o enamorados de realizar este acto. Sin embargo, se sienten comprometidos y para no defraudar ni a la familia ni a la sociedad, ellos acuden al matrimonio. Número 5. Por tradición. Aquí en México y en otros países se llega al altar por tradición. Porque su abuelita o su madre usaron el mismo vestido o porque su padre pagará la boda. Sin embargo, esta es una de las causas por las que la gente hoy en día se casa y que quizá no estén muchos tan convencidos de que quieran pasar el resto de su vida con su pareja actual. Sin embargo, por tradición lo realiza. Y bien amigo o amiga, si tú tienes a tu pareja y deseas casarte, checa estos 5 puntos porque quizá te estás casando por alguno de ellos. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de Cosas que no sabías.